¡Aplausos! 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 Enviernes y su amanecer no quiero que te asustes al despertar no me la sabe te ruego no me gustas si reconoces un día ahí ya vendrá dormido no te ríes nunca de bien fin La semana me partizó de viernes a domingo mi ciudad me repara cuando más con ejemplos en vivo quiero que te desvanezco de mí como un beso de mí quiero que te desvanezco de mí como un beso de mí ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!